hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar el día de hoy quiero compartir con ustedes unas manualidades decorativas fáciles de hacer bonitas pero sobre todo económicas así que vamos a comenzar fui a comprar los materiales a la tienda del dólar trip porque casi todos los materiales son de allí entonces encontré estos dos platitos que son platos medianos transparentes puedes usar grandes también y lo que vamos a hacer primero es limpiarlos por la parte de atrás porque usualmente traen una etiqueta y a veces la gente los toca y quedan las marcas de uno también usaremos pegamento o cola blanca escolar y yo tengo unas hojuelas metálicas en color dorado también las venden en color plateado lo que vamos a hacer es untar el platito con una brocha como si estuvieran pintando le hacen la figura que ustedes quieran me preguntan mucho que dónde compro este clase de papel y estas las consiguen en michael's en hobby lobby y si no las pueden comprar por amazon yo aquí siempre les dejo en la cajita descripción mi tienda de amazon que allí encuentras muchos materiales también y es bien simple solamente dejan secar un poquitín el pegamento y ya le ponen las hojuelas encima le hacen suavecito con las manos o si no con la brocha como ustedes quieran no vayan a tratar de despegar el papel metálico todavía sino que dale un buen tiempo al menos unas dos horas o tres que pegue bien le hice exactamente lo mismo al otro la idea no es poner todo el papel completo lo puedes hacer pero me parece que queda muy bonito haciéndolo como la mitad y que se vaya como desvaneciendo entre un lado y el otro también lo pueden dejar así como ya va a quedar como transparente y el color metálico dorado yo lo dejé aproximadamente como unas cuatro horas y ya después entonces con una brochita con un pincel le van quitando el exceso eso sí asegúrate de que esté bien pegado todo hice así como unas rajaditas con una cuchilla para que se pudiera secar más fácilmente y los puse al sol enseguida lo van a volver a limpiar ahí en la parte transparente porque la idea que tengo yo es no dejarlo así transparente sino darle un color creo con color negro blanco rosado cualquier otro color pero yo voy a usar pintura en aerosol en color blanco pero en cualquier color queda divino esto lo pueden usar para portabelas portavasos para poner dulces bueno de todas maneras aquí les voy a dar otra idea con este vasito que es un chat de licor y también esto otro que es una campanilla para poder apagar las velas lo que voy a hacer es quitar la parte de arriba de la campanita esto es súper fácil con unas pinzas esto tiene como un tornillito y solamente lo rompen y ya sale entonces estos dos los voy a pintar con pintura de aerosol en color dorado para que me salga igual con el plato después voy a tomar el pegamento e6000 para que me quede pues bien pegado y no se despegue lo puse boca abajo para que así tenga mejor estabilidad en la parte de arriba y ya le puse el otro arriba y queda una bandeja de dos pisos muy bonita pueden conseguir un plato más grande si quieren lo pueden usar en la cocina porque como la pintura está es por debajo puedes poner comida puedes poner dulces me encanta para poner las joyitas en el tocador o si no en la noche también en la mesita de noche para tener nuestro desorden como un poquito más organizado en esta misma tienda del dólar conseguí estas jaulitas pequeñas en color negro y creo que es como color cobre también que tiene unos maripositas o unos mosquitos creo que son entonces la desbarate le quite la parte de arriba con unas pinzitas muy fácil le quite la parte de arriba como de la tapa entonces enseguida lo que voy a hacer es pintarlas aunque están pintadas de color negro pero uso un negro como brillante quiero pintarles de color negro mate que me quede así como un poquito opacas y ya ahora sí voy a pintar las mismas libélulas pero las voy a pintar en color dorado con una pintura acrílica le pasé dos capitas para que quedara bien dorado para hacer lo siguiente entonces vamos a necesitar algunos stickers en la tienda del dólar encuentran muchísimos de flores de animalitos de mariposas o si quieres corazones círculos bueno aquí ya tú dejas a tu imaginación también utilizaré dos copitas de cristal y yo escogí estas calcomanías que son de marcar las cosas voy a ponérselas en la copa por los lados uno más arriba que el otro o los pueden poner así seguidos como en línea de un lado a otro yo les voy a poner así todos y aquí la idea es que lo vamos a pintar para que así cuando lo removamos queden como los espacios yo les voy a pintar con la misma pintura en aerosol también con el efecto opaco para que se vea igual que la jaulita que pintamos entonces una vez secos ya les puedes remover el sticker y te va a quedar la figura como el espacio se va a ver por dentro de esta manera le puedes poner alguna velita adentro y va a alumbrar bien bonito esto trata de hacerlo con la pintura un poco fresca porque si se seca completamente se te puede venir toda la pintura y no te queda la figura mira ya una vez así lo puse boca abajo para poderle poner con la silicona caliente le puse la copa en la parte de la base pero como siempre les digo si quieren una decoración permanente usen el pegamento fuerte el e6000 bueno entonces ahora los voltean boca abajo y mira qué belleza como queda eso me encanta porque puedes poner una velita en la parte de adentro abajo va a alumbrar y también en la parte de arriba para nuestra siguiente decoración te quiero enseñar varias opciones puedes usar estos marcos de este tamaño 8 por 10 este es en color negro y color plateado pero también tienen en color azul y color dorado yo escogí de estos de color blanco me pareció muy lindo muy elegante ya saben que tengo varias cosas así y tienen que remover todo todo el cartón el vidrio que trae y muy importante vas a remover todos los ganchitos que trae esto alrededor con una pinza es muy fácil no vas a dañar el marco ni nada que quede así mira y también se lo haces al otro no vamos a necesitar sino los marcos solos pero a este siguiente trata de despegarlo de una esquina mira así porque lo vamos a necesitar abrir y ya los voy a pintar con pintura en aerosol en color dorado pero solo por la parte de atrás no por la parte de enfrente porque quiero que quede blanco también allí mismo en la tienda del dólar tri puedes buscar por madera la venden así sola estás un poquito más gruesa pero encontré un paquete que trae seis tablitas cuadradas entonces este es perfecto así que estos los voy a pintar también con la pintura dorada por los dos lados para que me salga y se vea muy bonito encontré también allí mismo este jueguito que ya se los he enseñado varias veces la torre está para los niños porque estas tablitas son muy útiles las voy a pintar en color dorado también y entonces lo que vamos a hacer es buscar la mitad del cuadrado vamos a utilizar el cuadrito que está pegado no el otro y usa el pegamento de 6000 o el o la silicona caliente y lo van a marcar en la mitad del cuadrito para que pegues el marco allí mismo trata de que quede bien centrado no más corrido para un lado que para el otro sino que quede bien en la mitad mira que te quede más o menos así lo vas a hacer a un lado y ahora vas a tomar los palitos estos del jueguito y un espejo cuadrado o si quieres redondo también lo puedes utilizar lo vamos a medir mira van a medir esa parte no pegan el cuadro del marco sino van a pegar la madera no más le van a dejar un espacio y van a pegar la otra maderita una a un lado y al otro le dejan como un canalito mira más o menos así ahora vas a utilizar dos decoraciones libros lo que tú quieras para que puedas hacer el siguiente paso y que quede parejo tienen que estar las dos cosas parejas vas a poner el marco que está abierto pero la parte abierta la ponen hacia abajo y aquí si le voy a poner el pegamento es 6000 porque como es vidrio entonces quiero que quede bien pegado y bien fijo de todas maneras quítalo de ahí bájalo y asegúrate de que esté bien centrado que esté bien nivelado más que nada y vuelves y lo pones ahora recuerda que habíamos pintado más palitos de estos y vamos a poner como unas patitas entonces vas a pegar dos a un lado y dos del otro lado pero traten de marcarlo o algo para que les quede parejos los dos más o menos como la distancia que le queden más o menos iguales a un lado que al otro yo los dejé que se secaran un ratito como unas dos horas y ahora vamos a seguir con el siguiente paso porque vamos a armarlo mira esto te debe quedar más o menos así y no lo peguen todavía de arriba ese mismo que está abierto del marco lo van a meter dentro del otro y lo van a sentar en la base y eso sí cuádralo bien para que quede el espejo igual que el cuadrito de madera de la parte de abajo y lo van a pegar y ahora sí recuerden de pegar la parte de la esquina del marco con un poquitico de silicón y ya lo pegan ahí ya quedó perfecto mira queda un candelabro súper lindo lo puedes utilizar por el lado que es blanco por el lado de atrás el color dorado que habíamos pintado o lo puedes uno blanco y uno dorado bueno aquí como tú quieras bueno amigos espero que te haya gustado esta y las otras ideas ya vieron están súper fáciles de hacer recuerda seguirme también en mi otro canal sandy y fercho blogs también comparto muchas cositas en instagram en facebook en tiktok así que sígueme por todas mis redes sociales bendiciones a todos recuerda regalarme un like y compartir este vídeo chao sígueme Gracias por ver el video.